Muy buenas a todos, soy Dfedy y os traigo hoy un nuevo vídeo comentario. Seguimos con la campaña de Jim Raynor, llevamos ya 20 misiones completadas. En la última... pues en el último vídeo comentario me mataron, si no recordáis, hicimos la misión secreta y... me mataron. También conseguimos el Thor. Y nada, ya deben quedar muy poquitas unidades, nos falta el Battlecruiser, nos falta el... el Medebag, creo que es. Y no nos falta creo que ya ninguna unidad más, porque ya tenemos el Viking, ya tenemos... Ah bueno, la Banshee creo que quizá no la tenemos, no lo sé. Juraría que sí. Y bueno, vimos que los Terran estaban haciendo unos híbridos, el Mengs mejor dicho, más que los Terran. Y bueno, casi me matan otra vez el híbrido, tuve que escapar de las penas de él. Pero bueno, lo conseguimos. Y esto en principio yo juraría que ya lo había dado, así que vamos a ver si está o no. Pero yo creo que ya completamos esa parte, el laboratorio. Ah, pues no nos ha guardado por algún motivo. Vamos a darle al... al reactor tecnológico, lo investigamos. Y bueno, ya ha completado los dos lados. Yo juraría que eso ya lo había dado la última vez. Y bueno, vamos a ir directamente al puente, vamos a... a darle calor. Y ya solo deberíamos tener una misión disponible, justo, en Medevac. Vamos a darle rápidamente. Comandante Reynor. Comandante Reynor. Hace muchos años tenías una reputación excelente como Marshall y sé que harás todo lo posible para... ayudarnos. Sí, bueno, eso fue hace muchos años, Doc. Parece que tenéis un tremendo problema con ustedes. Sí, sí, está infestoso. Estamos listos para evacuar, pero estoy sin noticias de los equipos que envía a Burgar los núcleos de datos de la Fundación. Necesito que destruya esos núcleos antes de que la Reina de Espadas los encuentre y descubra las coordenadas de los demás artefactos. El destino de todo el sector pende de un hilo. Ojo que todavía... Ahí está, Kerrigan. ¡Uf! Bueno, Doc. Tenemos menos tiempo del que pensábamos. ¡Anda, anda! Vale, pero básicamente creo que voy a tener que destruir antes de que Kerrigan llegue a los núcleos esos. Tengo que destruirlos antes de que llegue y tengo que usar dropships, supongo, para poder mis tropas. Y si me están diciendo que atacar a los núcleos de terreno no impide que el enemigo pueda contraatacar hasta que pueda ver las unidades que lo atacan. Eso pasa solo en StarCard 2. En el 1 puedes atacar, lo que pasa es que tienes un 50% de posibilidades de fallar. Creo que son 50. Y bueno, vamos a ver qué pancha. Aquí estamos. Recordad que puedo hacer ECVs de 2 en 2, así que vamos a hacerlos. Y Kerrigan está aquí. Y va a ir directamente a esa cosa. Espero que los núcleos de datos Kerrigan no debe acceder a ningún núcleo de datos. Joder, pues ya no va a dar tiempo. No puedes dejarlo correr, ¿verdad, Jim? Ha sido una estupidez venir aquí. No voy a quedarme mucho. Vamos a intentar hacer... Prefiero morir antes que dejar que toques esos artefactos. Voy a dar el control de las medevacs, comandante. Podrá transportar a sus hombres por la ciudad y evitar a la mayoría de los seres. Lista para darme el piro. Vale, pues vamos a ver por qué la esperamos que Kerrigan no llegue. Ah, digo... Los asaltantes, estamos a salvo. Vale, tengo medevacs, pero yo no sé si curan tanto como los médicos. Eso me preocupa. Vale, vamos a intentar atropear. A ver si no hay nada entre medias. No, va a ser que no. Vamos a atropear. Y Kerrigan que va avanzando poco a poco. Eh... Me faltan depósitos. Maravilla de... Bueno, pues ya hemos tirado ese núcleo. Uno menos. No os paréis, chicos. Claro. Los núcleos de datos de Moebius. No conseguiréis los demás. Bueno. Hay que ver porque tenemos que ir haciendo unidades. Al menos no sabe dónde están los demás núcleos. Esto es lo que veo que vamos a tener que intentar hacerlo como a toda la pastilla. Y me preocupa porque yo no sé cuántas unidades de aire hay y me gustaría ver. Un botarisco. Stedman quería uno para su investigación. Encima. Creo que le haremos feliz. Vamos a hacer algún vikingo porque me preocupa que me puedan petar por aire los medevacs. Señor, haga algo con esa Uruganidus antes de que invada nuestra base. Necesito grades. Vamos a... Vale, yo creo que ahí no voy a intentar entrar. Voy a ver si puedo ir directamente al... Esto no sé por qué se va para allá. Vamos a intentar meter todos en el medevac. Y... Vamos a ver si podemos ir para allá. Vale, hay unas esporas ahí muy feas. Gracias por pasar el... Mira, este es el Badass Tiemploder. Y... A ver, necesito grades, chavales. Grades, eh... Eso es. Tengo tres ya. Tengo bastantes trabajadores. Vamos a tirar mulas porque necesitamos mineral. Necesito más trabajadores. Y debería hacer algún dropship más, yo creo. Vale. Vamos a ir haciendo marines. En cuanto pueda voy a intentar sacar los perros de elite estos también, pero no tengo... Ostras, este es el siguiente núcleo. Oye, tío. Echadnos una mano aquí abajo. No pudimos llegar a los núcleos. ¡A llevadnos! Y ahora vamos a ver si aquí, con un poco de steams... Vale, vamos a poder llegar. Yo creo que sí, porque los marines son bastante fuertes. Vamos a ver si conseguimos hacer los perros estos. Marauders. Ah, que no tengo... Y vamos a seguir tirando. Vamos a hacer alguna barraca más, porque no tengo poquitas. Bueno, me han tirado un nidus. ¿Hay otro nidus aquí cerca o qué? Vale. Esta está cerquita, la verdad, que aquí arriba me puede dar problemas. Y vamos a seguir eso. Marines, a un medevac. No vas a engañarme con esa patética excusa del Dr. Nare. Y son los artefactos en realidad. Y serán míos. Bueno, necesitamos ir a con el siguiente artefacto. No voy a dejar que te los lleves. La reina de espadas. Resulta un poco molesta, ¿verdad? Vale, sigo por aquí. Vamos a hacer todo lo que pueda de edificios de estos, de mercenarios. Y vamos a meterlos más en los medevacs. Y vamos a mandar al siguiente, que está lejísimos. Señor, otra oruga nidus, energe cerca de nuestra base. Hostias, por supuesto, me acaban de putear. Vale. Vamos a ver si metemos todos estos. Y tenemos que ir directamente para allá, que no sé muy bien cómo vamos a llegar hasta allí. Sin que nos machaquen a osadrocar aquí. No, nunca reconocerías una causa perdida, ¿verdad? Eh, más subgrades que no estoy haciendo. Eso es muy importante. Ya sabéis, los subgrades son de lo más importante que... Alzamos para que no nos estemos desbloqueados. Y vamos a atropellar ahí. ¿En qué sitio? Bueno, tengo que hacer también. No paran de irse en idus, que no sé por dónde vienen. Vamos a hacer algún vikingo más. Yo creo que ya necesito más trabajadores, porque me estoy quedando sin... Básicamente sin mineral. Y tengo que pasar por ahí. No sé muy bien cómo voy a pasar por ahí. Voy a tener que intentar dar un rodeo. Voy a intentar ir por aquí. Por aquí. Ostras, hay un montón de... Ah, bueno, los voy a droper aquí. Vale, aquí tengo un montón de unidades. Necesito más medevacs. Vamos a hacerlos a casco porro. Y yo creo que ya en principio con esto ya debería poder pasar la misión. Voy a droperar unas cuantas aquí. Estás más desesperado de lo que pensaba. Realmente no creerás que ese plan tuyo funcionará. Necesito más rematar a ese bruto. No es muy cómodo. Y eso está ahí, o sea que... Vamos a bajar todo. Los vikingos deberían intentar matar esa cosa. Y yo creo que lo vamos a hacer directamente. No voy a pegarme por el ultravisco, la verdad. Me parece un poco absurdo. Y está cayendo todo con bastante facilidad, la verdad. Vamos a intentar petarlo rápidamente y ya está. Acabo la misión. No necesito las investigaciones, sinceramente. Así que me den por igual. Pero podría haberme pasado en algún momento desde este punto. Podría haber dropeado en este punto y matarlo, pero... Quiero intentar hacer el vídeo un poco más corto. A ver que tengo ganas ya de terminar la misión. La campaña. Al igual que teme a los Sheld Naga que los fabricaron. Que los fabricaron. Los Sheld Naga crearon tanto a los Protos como a los Ser Comandante. Egan los dioses de su tiempo. Y bueno, me tenía que haber hecho lo del... Que me completan los objetivos. Esa es fácil. La verdad que el ultravisco lo podía matar, pero... 14 minutos son suficientes. No quiero agarrar mucho las... Las misiones. Me falta el Battle Cruiser. Y yo creo que ya no me falta ninguna unidad más. Así que debería ser Battle Cruiser y ya terminar. No sé si no me equivoco. Ay, esta cinemática es brutal. Esta cinemática es de las mejores del juego. Esto es lo que pasó con Kerrigan en su momento. Aquí Kerrigan. Neutralizamos a los Protos, pero los Terga avanzan hacia esta posición. Evacuación ahora. Ignoren esa orden. Nos vamos. ¿Qué? ¿Dejas tirados? Que todas las naves se alejen de Tarsonis a mi señal. Dejó morir a Kerrigan porque Kerrigan se le estaba poniendo un poco farruca. Joder, se están pasando putas. ¿Qué? Esto es lo que pasa. ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Ya! ¡Toma, Headshot! ¡Fum! ¡Meno Headshot! Pff, el cabrón del Arturus Vendió a Kerrygan totalmente Y la dejó ahí en el planeta con todos los Zerg Y ahora ve que ya está perdida Guau, se acercan por todos los sitios Y aquí ya sabe que GG Que va a palmar Y mira hacia arriba yo creo como hacia el cielo Viendo que no les han No le han venido a recoger Y ahí es cuando Kerrygan luego se volvió Con las espadas Deje ya la bioteca No hago más que limpiar detrás de usted No hago más que limpiar detrás de usted ¿Qué parte? ¿Cuándo la dejaron tirada? ¿O cuándo asesinó a 8000 millones de personas? Siempre la misma mierda No me va a escuchar Siempre sabe eso ¿Qué coño es eso? Ha visto en lo que se ha convertido Somos lo que decidimos ser, Matt Cuando lo tenga claro, infórmenos Le esperaremos Bueno, parece que tienen problemas Que este está con Kerrygan Que no caga Marshall Confederado Y bueno, yo creo que ya estamos En la penúltima misión Nos tocaría el Battle Cruiser Si mal no recuerdo Y creo que no hay más unidades El Battle Cruiser y ya está Vamos a ver Vamos a ir un momentito al puente Vamos a ver si conseguimos Ah, no, perdón Esa es la cantidad Los mercenarios Porque siempre viene bien Tener mercenarios Sobre todo lo de los tanques Lo de los tanques me mola Si podemos conseguir Esos tanques de moda serio Me molaría mucho Si, si puedo Contratamos Vamos a contratar Todo lo contratable Esto que son Goliaths Vamos a ver La Goliaths Estos son Firebats Que bueno Que no vayan mal Tengo dos todavía Así que a lo mejor todavía Sí que me faltan Bastantes más misiones Ya veremos El laboratorio Lo tengo todo En el puente Vamos a ver Y bueno Vamos a hacer una misión más Y ya sabéis que después Bajaremos Tifón Amigo de Metropos Pues si me falta La Banshee Y el Battle Cruiser Creo El planeta Tifón Siempre tiene que haber fuego La buena noticia Es que tenemos Hora antes de que explote el sol Cujamos el artefacto Y salgamos de aquí Antes de que la reina de espadas Venga a buscarlo Básicamente se va a quemar aquí Tengo que conseguir Lo último artefacto Y Chichi Supernova Y veis que como que se está comiendo El planeta al sol Que mola bastante Esta imagen Y ahora voy a tener que ir moviendo Mi base de un sitio para otro Esto es un agobio crujular Y esta misión era bastante Bastante caótica Porque a mi lo que me gusta Me va a querer hacer muchas unidades Y atacar Y en esta misión No te dejan Espero que hayas traído crema solar Vaquero No es el momento Swan Relájate jefe Tengo algo útil Las átropos Estas nenas pueden volar Tropas terrestres Y además se hacen invisibles Te van a encantar Eh Cuidado con esos cañones protos Pueden detectar incluso Átropos invisibles Y ahora ya Hemos conseguido la primera parte Vale Voy a esperar a la zona de aterrizaje Y aquí juraría que te van a hacer Un montón de átropos Instalemos la base Y vamos a por ese artefacto No sé si te van a hacer muchas Vansys o no Resulta raro llamarle átropos Porque son Vansys Toda la vida Y Aquí Vale, vamos a ver Vamos a probar un poco Vansys lo que podamos Sí Alerta Se acerca una ola de fuego Pues eso vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver si conseguimos Una vez A ver si aprenden de una vez Cuándo a dejarlo Un poquito de gas Tres ahí Gas Y aquí Vansys lo que me ha hecho Y aquí ya tengo liberado La siguiente zona de aterrizaje Vamos a ir con esto para acá Y bueno vamos a intentar también Meter algún marine Aunque no sean con tecla Porque luego el tecla no lo puedes pegar Pero bueno Hago es algo Y aquí la putada es que sí Lo que no puedo hacer es Estar con O sea hacer más de una base Porque el problema es que me la van a Me la matan Así que me viene genial Esto de poder sacar las Vansys Dos en dos Aquí como emigro La situación de la base Taldarín Nos viene bien Solo hay que acabar con ellos Y tomar posesión Espero que no me maten demasiado Y lo que necesito son estos Los mercenarios en cuanto pueda Vamos a quitarle el cloak a las Vansys Vale perfecto Me gustaría hacer algún médico Pero no puedo Así que voy a Necesito hacer algún Algún Medevac Si no Mejor Hostias y eso Ah que esos son los Taldarín Que se los están furiendo Ojo que vienen todos los Taldarín A por mí ¿Dónde está mi? Ah mira La se manda para acá Y ahora es cuando quiero sacar Básicamente Básicamente Mercenarios En esta misión Los mercenarios en el top Vamos a ver si consigo hacer un par de Medevacs Porque creo que Medevac Hace falta son Médicos O sea curarme Vamos a mandar algún currillo para acá Y Alerta Ola de fuego inminente Evacuación de base necesaria La avanzada de los Taldarí Maleste Es una ubicación excelente para nuestra base Solo tenemos que liquidarlos y tomar posesión Solo Voy a intentar hacer una pelotita con esto Ahora ya no lo deberían ver Eso es Y ahora aquí ya lo único que voy a hacer es matar todo Que podamos Vamos a ir con esto también El fuego todavía no va a llegar así que tampoco hay que... Hostias Siempre me pasa este tipo de cosas que de repente me vienen con... Me encanta que las sustancias se reparen solas Vale, y aquí deberíamos levantar Por aquí vamos a ir con ella Esto se está acercando muy peligrosamente Vamos a mandar aquí más atropos Vamos a intentar sacar Todo lo que podamos Y bueno, vamos a levantar la avanzada esta Hemos limpiado la base Taldarí Ahora tendremos algo de margen Nuestro sacrificio no es en vano Marchamos hacia la muerte Para asegurar vuestro castigo No se flipa más Esta es una pena eso para levantarla, la verdad Para allá y tú para allá Y este vamos a mandarlo para allá también Y ese por el tiempo Vale, y vamos a aprovechar que justo acabo de detener eso Para ver si puedo hacer algo de esto De las unidades que ya tengo Lo que pasa es que me faltan más de minerales Es una pena Mierda Siempre vienen a tocarme las narices Los putos protos Que además no sé de dónde coño salen Porque el problema del mapa es este Que no sabes de dónde cojones están saliendo Están atacando la base La verdad es que esto me da poco igual que lo maten o no La verdad Vale, pues ya está por esto por aquí Vamos a ver si el maldito command center se quiere por fin posar Vale Vale Hacemos pepinerías Vamos a adaptar todo Y no me voy a dar tiempo aquí a poder hacer algo de esto Esto está en que era serio Aunque salga el Goliat Los Goliat estarían bien Vamos a ver si lo he conseguido hacer antes de que mueran Eso es Se está muriendo todo Los tanques 400 No, no va a dar tiempo ni de coña Está ahí el Sol Bueno, vamos a seguir avanzando con las Atropos Como me gusta llamarlas a mí Vale, ahí hay un montón de... Necesito Vikings Vamos a ver si puedo hacer los Vikings Perfecto Vamos a hacer más marines Corred porque vienen ahí a matarme Y vamos a hacer todo Los mercenarios en este mapa son tops Y estos los necesito para matar estos Habéis visto que... Perdón A ver Eso es Ya vamos a atacar esta parte de aquí Por aquí vamos a intentar hacer algún avance y más Falta gas Porque las Atropos se me están suicidando Y vamos a ir con todo Ya no me queda energía más en las Atropos Las Atropos mejor dicho No me gusta llamar a las Atropos Yo creo que esto no debería durarme mucho la verdad Tengo bastantes unidades Incluso me podría permitir el lujo de ir hasta esa zona Vale, ya me estoy quedando sin minerales Voy a tener que levantar otra vez el chiringuito E irme a otro lado Vamos a guardar dos minerales Que son gratis Vale Y... Pfff Estoy por coste de otro command center Vamos a guardar unos cuantos trabajadores para acá Y me preocupa que me ataquen la verdad No tengo nada de minerales Estoy bastante roto de minerales Y aquí es que me dan muy poquita cosa Vamos a ver si estos pueden repararme todas las tropas Tengo unas Atropos muy tocadas con esa Storm Me he machacado bastante Antes de atacar Por suerte se me reparan solas Campo de minerales ha costado Campo de minerales ha costado Sí, ya sé que no me queda nada Así que voy a levantar este Lo voy a poner ahí Y este mientras lo voy a coger ahí Vale, ya que tengo ahora todo otra vez a tope Vamos a intentar limpiar esto Saco las aquí, no quiero ponerlas Cuidado Vamos a ver aquí Y vosotros Quiero que vayáis por aquí Aquí Y ya Vamos a tirar mulillas Y creo que lo que voy a hacer aquí es Voy a construir los mercenarios Porque es lo que mejor me vale Esta fase con mercenarios se hace bastante fácil Así que voy a aprovecharlos Y tengo que ir para allá Vamos a tirar para allá Defender Vamos a reparar todo Vale, y ahora aquí que ya tengo hecho esto de mercenarios Pues vamos a empezar a sacar mercenarios No sé cómo se vaya Esta básicamente esta misión me la voy a hacer entera e íntegra con mercenarios Reparad Vale, y entonces esto lo voy a levantar Me lo voy a llevar Aquí parece que está como más Y ya que tenemos todo reparado Vamos a seguir atacando esta parte de aquí Esta parte de arriba de la base Que no sé por qué Me la están reconstruyendo Y vosotros para acá Vamos a dejar todo esto de aquí Que hay mineral rico Y bueno Voy a pegar todo este gas Me interesa Vale, podemos seguir haciendo escenarios Cuidado Los mercenarios como veis están rotísimos No necesito nada más, así que quiero hacer otra cosa que pasar mercenarios Y aquí vamos a tirar más mulas Y por aquí vamos a seguir atacando también No sé si consigo mandar algún trabajo por aquí a reparar Yo creo que con esto ya lo tengo todo hecho, la verdad, o sea... Me preocupa un poco el... Que me quemen alguna cosa de estas Sí, ahora voy Ya está terminado, ya nos hemos hecho con el último trozo de... Que quedaba, que era esta cosa en la cámara de artefacto Vamos a ver si no nos queman la cosa esta Vamos a apurar esa última en sí Y ya está hecho, ahí está la cámara de artefacto que era el último que faltaba Y bueno, las dos misiones de hoy ya están prácticamente completadas Ahí las tenemos, nos han dado las tropas, nos falta ya solo el Battle Cruises Así que... Lo hemos conseguido a pesar de que el sol estaba pegado hacia nosotros Perseguiremos hasta el fin del universo, James Raynor James Raynor Mil muertes no podrán expirar su inmoral sacrilegio Y yo creo que ya tengo todo el artefacto entero Mata 75 unidades Completar tal 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 Nada más sin que ningún muro pueda tener ninguna unidad Esto creo que también ha pasado Completar otros objetos de misión tal Los hemos hecho todos yo creo Y nada, eh... Hasta aquí el siguiente vídeo Hemos hecho la misión de... Del... Del Atropos Y... Hemos hecho la misión del Medevac En el siguiente yo creo que ya es donde queda la misión del Battle Cruiser Bueno, aquí música super épica Vamos a dejarlo en tu cara cinemática Señor, estamos en las coordenadas No hay contactos La nave de Moebius no ha llegado aún La nave de Moebius... Creo que no me va a tener una emboscada Bate cruiser, bate cruiser, bate cruiser Señor, naves del dominio El buque insignia de Menis las didea La madre que me parió Tiene una bala preparada porque es la bala para Menis Esto huele mal Matt, acércanos y prepara los tubos de acoplamiento Comandante Quiere ir... Eso no es buena idea Querías una revolución, chico Quiere ir a por... A por Menis Quiere ir a por Menis básicamente Con la pistolita esa que tiene guardado una bala solo para él Boom, granada Que tengan un buen día Que tengas un buen día Boom Vaya granada, vaya flashbang que he tirado Uff Dios que bestia tú Zumba Dios Y ahí está Menis Date la vuelta, Arturus No es Arturus, ¿no? Quiero que veas esto No encontrará a mi padre aquí, comandante Soy Valeria Menis El dueño de la fundación Moebius Y a través de ella También soy su dueño Dime por qué no debería matarte ahora mismo Porque puedo ofrecerle lo que siempre ha deseado La cabezadita La cabezadita La posibilidad de rescatar a Sarah Kerrigan Que está totalmente traumatizada Y no está traumatizada con lo que le hicieron a Kerrigan Los elementos de artefacto que he estado recogiendo son de origen sendada Con ellos puedo construir un dispositivo que revertirá la infestación que transformó a Kerrigan en la reina de espadas Usted es el único hombre que se ha acercado a ella y ha vivido para contarlo Conoce sus tácticas, sus estrategias Y sé que arriesgaría todo por intentar recuperarla Señor, no me diga que está pensando en aceptar el trato con Valerian Es un trato cojonudo, Jimmy Kerrigan se vuelve humana, le vuelas la cabeza Haces las paces con tu pasado y encima te sacas una pasta No adelantemos acontecimientos, Tycus Atacar Char es una misión suicida Para riesgar nuestras vidas solo para recuperar a su novia Esto es más importante, Matt No es por mí No tendremos otra oportunidad Y no dejaré pasar esta ¿Entonces qué, Jimmy? ¿Traemos a Kerrigan de vuelta? ¿O nos la cargamos? Eso lo decido yo ¡Tenéis mucho que preparar! ¡Venga! Se está cabreando ahí Y bueno, parece ser que ya sí que es la última misión, que es la de Marsara La vamos a dejar para el siguiente vídeo comentario Eh... La última es del planeta rojito No, no es la última, me quedan dos entonces A ver, si me dan el Battle Cruiser Así que bueno, lo vamos a dejar para el siguiente vídeo comentario Ya nos quedan solo las dos últimas misiones Ya veré si en el siguiente hago las dos O si la última la dejo como para el final Pero bueno, hasta aquí todo Espero que os haya gustado Recordad daros a suscribir, like y poner vuestros comentarios Que estoy encantado de responderlos y de escuchar lo que tenéis que decir Y nada, nos vemos en el siguiente ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!